Chavales, hoy estamos en un nuevo video de Ruler del Reption 2, y como podréis ver en el titulo, hoy vamos a ser unos expertos ladrones de casas, eh? Hoy vamos a robar una casita, porque, si no recuerdo mal, aquí había una misión, si, aquí estaba la misión, a ver, ya lo sabía, pero bueno, eh, este viejo nos va a dar una misión, eh? Y entonces, pues, nosotros la vamos a aceptar, así que bueno, vamos a aceptarla. Cierto, eh? Oh, fíjate, mira, me gusta, no me gusta. No nací de esto, no me merecían esto. Yo era un señor. Jeremiah Compson. Aunque esto, en verdad, me hubiera que dar igual, eh? Porque es una misión secundaria, no es mi nombre principal, eh? Es una punta importante, si quieres lazo, si no, pues te vas a la mierda. Sí, tiene. Me he gastado a la mierda, la mierda, la mierda. Vete a mí, viviendo la mierda, en la luna. Y te estoy desesperada. Muy asqueroso, por favor. Muérete. ¿Cómo es mi gran padre? Para todo el epitulado y destruido, reposentado por el banque. Y te estoy desesperado de escucharlo. Te estoy desesperada. Vivir una vida diferente. Me también. Solo... ...puedo traer mis viejos cosas. Personas de mis mentos, watch, pistola, mi caja. ¿Dónde esta casa? Clemson Stead. En el norte de... Scarlet Meadows. Bancos, no puedo ir a la parte. Estoy viviendo en la calle de Arras. Si no estoy fuera de ese camino, veré lo que puedo hacer. El tiempo... El tiempo es malo. Aproveche, está lloviendo. Abre la boca ahí. Así que vamos a acercarnos ya. Donde está la casa de este delincuente. De este criminal. Porque por lo visto, era alguien importante. Para mí que en verdad no era nada importante. Era un viejo mal. Pero bueno. Estos colores, eh. Aquí no hay ni color, eh. Uno sigue. Este mundo está lleno de color. Eh, quítese. Quítese, hombre. Quítese. Quítese. Así que. Vamos por aquí. Vamos por acá. Vamos por aquí. Aquí. Opa. No. 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 Por favor, no. Chicos, chicos. Bueno. Es una adversidad. Un contratiempo. Vamos a llamarlas. Es un contratiempo, eh. Es un simple contratiempo. No hay nada por lo que. Por lo que llorar. Así que vamos por aquí. Es que esos bribones. Porque no tienen otro nombre. Es un miserable. Siempre que paso por ahí. Me atracan, eh. Bueno. Me intentan atracar. Me intentan, eh. Porque a mí no me ha quedado. ¡Ey! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Morte! Venga. Venga. Inutil. Oye. No sé por qué. Pero este caballo. No sé por qué. No consigo mejorar el vínculo, eh. Vale. Pues hemos llegado a esta casa. Perfecto. Una nueva casa tan horrible, eh. No sé cómo una persona puede vivir aquí. Pero bueno. Vamos a bajarnos. ¡Eh! ¡Eh! Vamos a... Espera. Vamos a dejar el francotirador. Bueno, el fusil es asqueroso. Ya está. Pues ahora vamos a meternos aquí. Vamos a entrar por la puerta. Vale. Vamos a examinar por aquí. Vamos a examinar. Una botella, eh. Hay una botella aquí. No podemos ver nada. Es una simple botella. Oye, pero... Métete el abrigón. Tenemos que ver si hay aquí. Vale. Yo creo que aquí va a haber billetillos, eh. Verdura en lata. ¿En serio? Oye, oye. Esto ya estará caducado, eh. Pero bueno, yo me lo como igual. Mirad. Mirad cómo me lo como. Ahí está. Ahí está. Mirad. Me lo como, eh. Ahí está. Aquí está caducada. Así que vamos por aquí. Vamos por acá. Vamos por la culitica. Eh... Parecía. Oye, esto parecía una tele, eh. A mí me parecía una tele la primera vez que... A ver, aquí está el hielo, eh. Qué suerte hemos tenido. Vamos a guardarlo. Así que vamos a registrar el taquillón. Cigardillos de primera, eh. Yo tengo mejores cigardos, eh. Mira, en este... En este... Uy, Dios mío. ¿Qué ha pasado? Se cayó... Se cayó alguien, eh. Vamos a registrar el cajón. A ver, vamos a registrar... Eh, hay un libro, eh. Podría ser eso. Podría. A ver. Aquí no hay nada, eh. Me estoy empezando a enfadar, eh. Porque aquí no hay nada. Así que vamos a buscar más por aquí. Eh, un papel, eh. Examinar carta. Vamos a examinar. Examina. Vamos a leerla. Ah, mira, ahí está. Bueno, eh. Este hombre va muy lento. Maldita sea, papá. Te dije que te alejaras de esos muchachos. Eso no... Eh, cállate. Esto no nos conviene. Santo Dios. Ninguno de nosotros quiere saber de ti. Rance. De... Vale, vale. Dramas familiares, eh. A ver. Esto parece una ducha. Vamos a ducharnos. Ya está. Ya estamos... Ya no somos unos puercos, eh. A ver. Vamos a revisar aquí. Eh, una foto. A ver. ¡Eh! ¿Se puede examinar? Madre mía, eh. Lo digo y lo podemos, eh. Con suerte digo algún día que me toco un video. Uf. Una trampilla. Vale. Es una trampilla. Vale. Ahora, vamos a dejar esto aquí nuestro. ¡Eh! ¿Estos boribones? Estos boribones... ¡Oye, oye! ¡Ey! ¡Es la pistola! Esa es la pistola, eh. Esa es la pistola. Esa es la pistola. Es la pistola. Maldito miserable. ¡Eh! ¡Ey! No, miserable. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, hermano! ¿Dónde estás? ¡Vamos! 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 Esto lo vamos a... ¡Eh! ¡Hijo de...! Vengale. Usted se va... Ahora. A ver. Tenemos que... Vamos a coger a estos bribones. Oiga. Quédese ahí, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito miserable! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh! ¡Maldito miser... ¡Chicos! ¡Chavales, eh! ¡Me matan! ¡Hijo de perra! A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! Tenemos los miserables, eh. Chavales. ¿Habéis visto a esta panda de miserables? Estos son unos... Miserables. Bueno, ya que estamos... Como siempre, como es de costumbre, le vamos a saquear sus billetillos, eh. A ver. ¡Eh! ¡Este miserable no tiene nada! Oye, esto... Esto es una broma, eh. ¡Maldito miserable! A ver, a ver este. Este seguro que tiene algo, ¿no? ¡Eh! ¡Maldito miserable tampoco! ¡Me cago en todo! ¡Malditos miserables! Ni... Ni un billetillo, eh. ¡Quítese! 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 ¡Lo estoy diciendo! ¡Oye, quítese! ¡Quítese! ¡Maldito sinvergüenza! ¡Maldito criminal! ¡Maldito criminal! ¡Quítese! A ver. Oye, estos bribones estarían haciendo lo mismo que yo. Porque ese viejo... Es un viejo... Un viejo miserable, eh. A ver, vamos a abrir esta trampilla asquerosa. ¡Uy, madre mía! Aquí está la vacuna, eh. El viejo... El viejo escondía aquí a Batman, eh. ¡Eh! ¡No! Miserable. Eh... No sé para qué saco la lámpara. A ver, vamos a investigar por aquí que seguro... ¡Eh! Bueno, si me pone aquí lo que tengo que encontrar, ¿no? ¡Eh, bribón! ¿Son cadenas? ¡Son cadenas! ¡Dios mío! Este hombre... Este hombre era un secuestrador. Por favor. A ver, vamos a abrirlo. A ver, cierra el hocico. Cierra el hocico. Bueno, imagín... Yo creo... Que ahí ponía que este hombre era un maldito esclavista, eh. Es un miserable este hombre, eh. Maldito miserable. Sinvergüenza. Es un miserable sinvergüenza. Ahora tendremos que coger la pistola. Pistola comson, eh. Igual nos lo podemos quedar, eh. Como Eusequio. Pero Eusequio para este esclavista malnacido. Eh... Va. A ver... No, no lo tengo. Oye, qué miserable. Espero que nos den... ¡Eh! ¿Qué haces? Dios santo. Espero que nos den un aval, eh. Bueno, un aval, digo. Pues algo... Una recompensa, eh. Porque he matado a esta pobre gente. Por cierto. Este... Este está vivo, eh. Vamos a dejarlo un pequeño regalito, eh. No. Mejor nos lo llevamos, eh. Mejor nos lo llevamos para que pague por sus delitos. Vamos a... A ver. Vamos a llevárnoslo. Para que pague por sus delitos. Porque es un miserable este también. Bueno, aunque mejor vamos a dejarlo aquí. No. ¿Sabéis qué? Vamos a hacer una cosa mejor. Por... Usted seguido al robar de aquí, ¿no? Pues usted... Usted se va a quedar aquí. Con las ratas, eh. Vamos a dejarlo con las ratas miserables. Ahí. Ahí está. Esperemos que se lo pase bien, eh. Bueno... Digamos que se lo va a pasar genial, eh. Muy bien. Hasta la próxima. ¡Dios! Ha quedado muy peliculero, ¿verdad? Esa escena, eh. Está muy peliculero. Como de... Una película de Tom Cruise, eh. Tom Cruise. ¿Pero qué haces, miserable? ¿Los está en la casa? ¿Qué? Miserables, pero si ya lo he conseguido. ¡Ah! Eso... Eso era el diario. Diario de Noah. ¡Ah! Vale. Madre mía, eh. Este vídeo se está haciendo larguísimo. Por favor. Me van a... Me van a matar. Aquí está. Que sí, muérete. Muérete, muérete. Muérete. Eh, porque está... Esto es miserable. Madre mía, este hombre se quedó... Se quedó... Para mí que se murió, eh. A ver. Ahora... Vamos a salir de aquí. Rápido, por favor. Que antes de que... Vuelva alguien, porque... No puedes abrir. ¡Ábrete! Madre mía. Esto es increíble, eh. Y es de una patada, eh. Nueva fuerza aquí en el personaje. Ni que hubieran... Joder. Ni que hubieran... Ni que hubieran cerrado con mi muro. Vale. Seguramente estáis pensando. Menuda ropa asquerosa lleva, eh. Tranquilos, mis amigos. Tranquilos. Vamos a ponernos... Este atuendo. Ponte el atuendo que te dice. No, este. Este. Vamos a eso. Así, como podréis ver... Ya no voy vestido como un... Como un chuchu río asqueroso. Así que vamos a... Vamos a... A... A los objetos de Compson. Como se llame ese hombre asqueroso. Ese miserable hombre. ¡Ey, ey! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, maldito caballo! Caballo miserable. Caballo imbécil. Pues ya estaríamos llegando aquí. A ver. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Aquí está. ¡Oiga! Eso es todo un esclavista, eh. Como ya sabréis... Este hombre era un... Un secuestrador, eh. Así que vamos a darle una lección, yo creo. Enfrentarse. ¡Ay! ¡Oiga! Viejo, viejo a eso. Me callo, eh. No traje de vuelta lo que quiero. Quiero mi trabajo. Mi orgullo. Mi orgullo. Mi orgullo. Mi orgullo. Mi orgullo. ¿Y qué es esto? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No te entiendes. No te entiendes. Estos tíos pasos cambiaron todo. Estaba un buen trabajador. Estaba orgullo en mi trabajo. Estaban... 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 Estaba... Estaban... 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 Estaba... Estaban... Amigo... Estaban... Bueno, pues este miserable has recibido su merecido, eh. Nunca debería haber hecho eso, eh. Bueno, yo creo que aún no has recibido su merecido, ¿verdad? Aún no, ¿verdad, chicos? ¿Misurable? Venga aquí, miserable Bueno ¿Le gusta el fuego, señor? ¿Le gusta el fuego, abuelo? ¿Le gusta el fuego? Le estoy diciendo ¡Pues tome el fuego! Oye, no tenía planeado que pasar a eso, ¿eh? Oye, me han dado honor, ¿eh? La primera vez que mato a alguien me dan honor Tranquilo, mi niño, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tú te puedes ir, tú te puedes ir de aquí Pequeño, pequeño caballo Eh, eh, sí Miserable, váyase, váyase Ahora, vamos a cogerla Nos bajamos Y lo podemos echar, ¿eh? Venga, fuera, fuera, miserable Fuera, lo estoy diciendo, fuera Fuera, lo estoy diciendo Bueno, no lo puedo pegar, pero bueno Pues vamos a dejar el vídeo por aquí Este hombre ya se ha quedado más calvo de lo que estaba Mira, con pistas hacia este hombre Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si queréis más de este tipo, dejar un like ahí Un pedazo de like Y creo que es una de las primeras misiones que hago en este canal Y bueno, espero que os haya gustado Y que os haya encantado Si queréis más, dejarlo en los comentarios Y todo lo que se dice Y nos vemos en la próxima Adiós